No me consola las saquemas, ni las pastas, ni el alcohol Me acaté como una reina, le di todo lo mejor Le di todo mi vida, le di todo mi amor Y sin maldito, ella me abandonó Estoy esperando mi camión en la terminal del aire Estoy esperando mi camión en la terminal del aire